A las 7 de la mañana se convocó a los partidos políticos, se le notificó que tenían que prever que se constituirían 35 meses de dictadura en el Salón de las Dos Constituciones y en el subsuelo donde estamos ahora, en el Museo de Aníbal Tambas. Están funcionando, de las 7 y cuarto se largó la primera ronda de bolsines a cada mesa explotadora, se remiten 15 bolsines a cada mesa y, bueno, una vez que concluyen esos 15, retornan a recinto y salen otros 15 hacia esa mesa. Esa es más o menos la mecánica que se ha establecido. ¿Se está viendo que va ágil el conteo, va rápido? ¿Esto tiene que ver también con el buen desempeño que tuvieron las autoridades de mesa el día de la elección? Bueno, en parte, en parte porque son menos asientos que deben efectuarse en las actas de ejecutivo definitivo, como analizarse en la del provisional. No hay gran cantidad de votos recurridos, de modo que las mesas tampoco se paran hasta que la Junta lo resuelva. Todo eso ayuda a que tenga agilidad la tarea explotadora. Con este ritmo, ¿cuánto calculan que puede llegar a llevar el proceso de conteo? Mire, estimamos que son 80 bolsines, más o menos, 80 rondas, perdón, que tienen que darse en cada mesa, algunas eran más, otras eran menos. Y todo depende también de si se aperturan urnas o no. Si la apertura urna lleva un buen tiempo, ¿no es cierto? Sobre todo si tiene que descontabilizar votos. En los casos que haya que aperturar urna, se demora un poco más y eso retrasa toda la estrategia. Perfecto, ¿está? Gracias. Gracias.